¿Estás entrando a la universidad pero no sabes qué estudiar? ¿Te interesa la tecnología? ¿O tal vez, tienes alguna carrera en tecnología, pero no sabes cómo explotar? Pues deja de buscar, porque hoy te traemos los 10 trabajos sobre tecnología más beneficios del mundo. 10. Gerente de producto. Entonces, en la lista de los trabajos mejor pagados, definitivamente habría oído hablar de este, 11. Convertirse en gerente de producto. Un gerente de producto ayuda a determinar los parámetros en torno al producto y el equipo de ingeniería crea, luego dirige el desarrollo de ese producto desde la concepción hasta el lanzamiento. Algunas de las habilidades requeridas para un gerente de producto son, una sólida comprensión del concepto de gestión del ciclo de vida del producto, PLM, conocimiento de herramientas de gestión de productos como Pivotal Tracker, Gira y Asana. Fuertes habilidades analíticas. Habilidades excepcionales de gestión del tiempo. Los gerentes de producto son responsables de entregar un plan operativo que puede ayudar a lograr metas y objetivos estratégicos y tácticos, construir una cartera de productos, administrar e implementar actividades de marketing, y contribuir a la estrategia del producto y visión. El salario anual promedio de un gerente de producto es de más de 100 mil dólares. 9. Ingeniero en Inteligencia Artificial, IA. Un arquitecto de Inteligencia Artificial, IA, desarrolla, gestiona y supervisa las iniciativas de IA dentro de una organización. Un arquitecto de Inteligencia Artificial debe tener un conocimiento profundo en matemáticas y estadística. Además, un arquitecto de IA. Tener sólidas habilidades de programación y conocer Python, R y Torch. Comprender cómo funcionan TensorFlow y otras tecnologías similares. Tener una comprensión clara de las tecnologías relacionadas con la IA, incluido el aprendizaje automático, las redes neuronales y el aprendizaje profundo. El salario anual promedio de un arquitecto de Inteligencia Artificial gana más de 100 mil dólares anuales. Sin embargo, también también encontrará varios trabajos mejor pagados dentro del dominio de la IA. 8. Desarrollador Full Stack. Hoy en día, hay más de 23 millones de desarrolladores en todo el mundo, y para 2023 alcanzaría los 27,7 millones, sin duda, lo que lo convierte en uno de los trabajos tecnológicos mejor pagados de la industria. Es difícil precisar una definición para un desarrollador de pila completa, pero la descripción más cercana sería alguien que esté bien versado en desarrollo tanto de front-end como de back-end o alguien con habilidades en cada etapa del desarrollo desde el concepto hasta el producto final. Algunos de los conocimientos y habilidades para convertirse en un desarrollador profesional de pila completa son Tecnologías como MongoDB, Express, JS, AngularXynode.js Cómo diseñar y desarrollar una API, codificación y scripting. Los fundamentos del desarrollo web. Conceptos básicos de las tecnologías de bases de datos. Un desarrollador de pila completa podría ser responsable de diseñar y construir API utilizando tecnologías de pila min, asegurando que las aplicaciones creadas respondan y cumplan con los estándares requeridos, asegurándose de que el código creado tenga integridad intacta e implementando la seguridad de los datos. El salario anual promedio de un desarrollador de pila completa es de 106 mil dólares. 7. Arquitecto de nube El siguiente en la lista de trabajos mejor pagados es el de arquitecto en la nube. Un arquitecto de nube implementa y supervisa la estrategia de computación en nube de una organización. Algunas de las habilidades y conocimientos requeridos por un arquitecto de nube incluyen Un conocimiento profundo de la arquitectura de aplicaciones en la nube Conocimiento de Amazon Web Services, AWS, plataforma en la nube de Azure o Google Buena capacidad de comunicación Un arquitecto de nube generalmente es responsable de desarrollar la arquitectura de la nube, desarrollar una estrategia de nube y coordinar la implementación y la implementación de la misma, y garantizar que la arquitectura de la aplicación y las implementaciones en el entorno de nube se realicen correctamente. El salario anual promedio de un arquitecto en la nube es de 107 mil dólares. Sin embargo, dentro del campo de la computación en la nube también encontrará varios roles y responsabilidades laborales, que pagan buenos salarios, y puede encontrar los trabajos mejor pagados en la nube. 6. Ingeniero de DevOps El siguiente en la lista de trabajos mejor pagados es un ingeniero de DevOps. Podría referirse a alguien del equipo de desarrollo que participa en la implementación y las operaciones de red, o a alguien del equipo de operaciones que trabaja en el desarrollo de aplicaciones. Algunas de las habilidades requeridas de un ingeniero de DevOps incluyen, codificación y scripting. Comprender la implementación y las operaciones de red. Familiaridad con DevOps Herramientas de DevOps como Git y Jenkins Conocimiento de administración de sistemas Linux o Unix Un ingeniero de DevOps podría ser responsable de diseñar y mantener una infraestructura de implementación, integrando servicios en la nube para que los procesos pueden ser automatizados o mediante secuencias de comandos de Excel en PHP barra Python y Ruby. El salario anual promedio de un ingeniero de DevOps varía entre $95,000 y $140,000. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. 5. Ingeniero de Blockchain Un ingeniero de Blockchain se especializa en desarrollar e implementar arquitectura y soluciones utilizando tecnología Blockchain. Se espera que el gasto mundial en soluciones Blockchain alcance los 15, 9 mil millones para 2023, lo que significa que habrá mucha demanda de expertos en Blockchain, en todas las industrias y geografías. A vista de pájaro, un ingeniero de Blockchain debe tener sólidas habilidades de programación, y un conocimiento profundo de las tecnologías detrás de Ripple, R3, Ethereum y Bitcoin, así como las metodologías de consenso y las pilas de protocolos de seguridad, bibliotecas y funciones criptográficas. El salario anual promedio de un ingeniero de Blockchain es de más de $150,000. 4. Arquitecto de Software Un arquitecto de software optimiza el proceso de desarrollo tomando decisiones de diseño y dictando estándares técnicos como codificación, herramientas y plataformas. Como parte de su función, identifican los requisitos de un cliente, y realizan un trabajo práctico para desarrollar prototipos. Algunas de las habilidades requeridas de un arquitecto de software incluyen, modelado de datos, comprensión de la arquitectura de software, Buenas habilidades de programación Fuertes habilidades analíticas El salario anual promedio de un arquitecto de software es de más de $114,000. En la India, la demanda de arquitectos de software está en su punto más alto. 3. Ingeniero de Big Data Los usuarios de Internet generan alrededor de 2, 5 trillones de bytes de datos cada día. Para aprovechar y obtener información a partir de una cantidad tan enorme de datos, más del 97% de las organizaciones están invirtiendo en Big Data e IAC. Claramente, el siguiente en la lista de trabajos mejor pagados es Arquitecto de Big Data. Un arquitecto de Big Data planifica, diseña y gestiona todo el ciclo de vida de los desarrollos e implementaciones a gran escala de aplicaciones de Big Data. Algunas de las habilidades requeridas de un arquitecto de Big Data incluyen, Comprender Adobe, Spark y NOSC, así como las tecnologías de almacenamiento de datos. Habilidades en programación Habilidades de visualización de datos excelentes Habilidades de comunicación El salario medio anual de un arquitecto de Big Data es de $140,000. 2. Arquitecto de soluciones de Internet Uno de los trabajos más demandados, y mejor pagados en la actualidad es un arquitecto de soluciones de IOT. El arquitecto de soluciones de IOT tiene un papel de liderazgo en la supervisión de la estrategia detrás del desarrollo y la implementación de soluciones de IOT. Además de comprender las soluciones de IOT, también se deben tener sólidas habilidades de programación, comprensión del aprendizaje automático y conocimiento del diseño y la arquitectura de hardware. Un arquitecto de soluciones de IOT es responsable de liderar y participar en las actividades relacionadas con la arquitectura y el diseño, ayudando a desarrollar un compromiso general del ecosistema de IOT basado en el marco de soluciones de IOT, y traduciendo las necesidades comerciales en requisitos de arquitectura de soluciones. Y en este trabajo mejor pagado, puede ganar un promedio de más de 130 mil dólares al año. 1. Científico de datos. Un científico de datos, sin lugar a dudas, es el trabajo mejor pagado en todas las industrias y sectores. Ha habido un aumento del 29% en la demanda de científicos de datos año tras año, y un aumento dramático del 344% desde 2013, y por todas las razones correctas. Un científico de datos analiza e interpreta datos complejos para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones mejores y más oportunas. Un científico de datos debería poder, comprender los algoritmos de aprendizaje automático. Crea modelos de datos. 1. Codifiquen lenguaje como Python, R, SAS y otras herramientas analíticas. 2. Identificar problemas comerciales y brindar soluciones adecuadas. El salario anual de un científico de datos puede ser tan alto como 150 mil dólares, lo que lo convierte en el puesto de trabajo mejor pagado de 2021. Sin embargo, la ciencia de datos como un campo en sí mismo, ofrece varias oportunidades y potencial salarial. Por ejemplo, los analistas de datos y los arquitectos de datos también son algunos de los puestos de trabajo más demandados que son los trabajos mejor pagados dentro del dominio de datos. Y hoy ya sabes cuáles son los trabajos mejor pagados del mundo en el mundo de la tecnología. Así que, ¿qué esperas para suscribirte y darle pulgar arriba? Así nos seguirás de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!